Música Ya estamos listos con un nuevo diseño aquí en Umayra TV Mira, este diseño está espectacular Además, para principiantes, para personas que llegan a nuestro canal Pues le damos esa acogida inmensa Porque a veces nos da susto confeccionar para nosotras mismas O confeccionarle a nuestras hijas Pero no, ya con esta enseñanza de Umayra TV Que se convirtió en una academia virtual Pues usted lo puede lograr con sus propias manos Sí, allí la persona que está en casa puede lograr hacer diseños básicos como este Polito también está aprendiendo, ¿cierto? Polito está aprendiendo a la modistería Además, de pronto vamos a hacer algo para él Él siempre sabe cuando yo estoy grabando Él quiere salir siempre en los videos Porque para las personas que no lo saben Pues hace 11 meses se me murió mi perrita Que duró conmigo 9 añitos Y bueno, él ahora es lo más lindo de la casa Después de mí, ¿no? Después de mí Bueno, como les estaba contando En Umayra TV tenemos una metodología sencilla, fácil Donde ustedes pueden aprender rápido En media hora pueden hacer un vestido En media hora pueden hacer un pantalón En media hora pueden hacer tantas cosas Yo era una persona que me daba miedo hacer moldes Pero de tanto hacer, hacer y hacer Ahora me apasiona hacer moldes Hacer moldería Y por eso a través de este canal de YouTube Quiero que ustedes también aprendan Que se quiten ese miedo de hacer moldes Porque es lo básico Es lo más básico que podemos hacer en cada diseño Así es que ¿Quieren ver cómo diseñé este vestido? Claro que sí Yo también para repasar Para hacer este lindo diseño Vamos a utilizar este molde de blusa licrada Y también el de la manga Lo primero que vamos a hacer para patronar este diseño Es que ponemos aquí al orillo del papel El molde Y le vamos a dar un largo El largo que usted bien decida En este caso le voy a dar un largo de un metro Si ustedes son más alticas Deben darle más largo Y esto lo llevo derechito Hasta la parte de abajo De mi vestido Ahí ya tenemos un vestido manga sisa Vamos a marcarle La parte de la línea de busto Para hacer nuestro diseño De la línea de busto Voy a subir 11 centímetros Y voy a escuadrar derecho Hasta la sisa Luego voy a entrar Centímetro y medio En el pecho Y se los voy a quitar aquí A la sisa O sea es como si le entrara Como si achicara un poco más esta parte Y aquí ya tenemos listo Lo que va a ser El diseño del vestido Con este mismo diseño Este mismo molde Vamos a hacer la parte de la espalda Cortamos el molde Y así que nos ha quedado Nuestro molde Ahora vamos a diseñar la manga Y vamos a poner el papel doble No voy a poner La manga En el orillo del papel Sino que la voy a sacar 6 centímetros Y como Tengo doble el papel Serán 12 Para la manga completa Escuadramos aquí Para darle un fruncidito Ahí arriba En la sola copa 6 centímetros Y luego de los 6 centímetros Coloco Después de esos 6 centímetros Coloco la manga Y lo que voy a hacer acá Es al largo Que hemos diseñado la manga Por ejemplo Mi manga Desde la copa Me da 52 centímetros Y por esos 52 Yo voy a darle un puño De 20 centímetros O sea Quiere decir que 10 Y 10 Y esto lo voy a unir A mis 10 Ya marco como Sería Ahí ya tenemos Mi manga La corto Aquí estoy utilizando 1 metro y cuarto De acetato El acetato estira Para ambos lados Entonces coloco Mi tela doble Pongo mi molde Y corto Acá voy a poner El molde Que hemos cortado La pieza de tela Que hemos cortado Que va para el delantero Lo voy a poner Como molde Para la espalda Simplemente aquí Le dejé al orillo Un centímetro Para darle la forma De nuestro cuerpo Cortamos Para darle forma Al cuerpo Entonces yo le entro Más o menos Acá en la cintura Le hago como el arco Aquí Entro medio centímetro Y lo voy a empatar Arriba O sea Es como sacándole Una pinza Y lo mismo Hacemos aquí Le sacamos Y luego Lo emparejamos allá Como a la altura De la cadera En la parte De abajo También podemos Quitarle un centímetro Para que nos quede Más entalladito Ponemos la manga Y cortamos La composición del vestido Va a ir de la siguiente manera Vamos a colocar Un sesgo Acá En la parte Del delantero Y la espalda Luego unimos Espalda Y delantero Por la parte De los costados Ese será El estilo De mi vestido Ahora lo que voy a hacer Es que le voy a colocar El sesgo Y el sesgo Enfrentamos Derecho con derecho Pasamos la costura Y luego Volteamos Una y dos veces Hacia el revés También Aprovecho Para ir Y coser La parte De la espalda Donde le hemos Cortado La forma Del cuerpo O sea En la parte Central Y vamos A coser Con costura Francesa Esta costura Depende De cerrar Por el derecho A 3 milímetros Y luego Que hemos Cosido Por el derecho Volteamos Y cosemos Por el revés Cosa Que no se nos vaya A ver La tela Por este lado Esta costura La voy a hacer Con aguja Punta De bola E hilo Para tela Licrada Así nos ha quedado Puesto El sesgo Cerramos Aquí por la parte De atrás También Colocamos El sesgo En la parte Delantera Ahora lo que Hacemos Es que Colocamos Las dos Piezas Delantero Y espalda Por el lado Del derecho Y vamos A coser Los costados Con costura Francesa Recuerden Que la costura Francesa Es que Cosemos Por el derecho Y luego Por el revés Empezamos A coser Aquí Y cosemos Aquí Con costura Francesa Aquí ya Terminamos De coser Los costados Miren Como nos ha quedado De lindo Ahora vamos A cerrar Las mangas Y las mangas Las vamos a cerrar Con costura francesa También cerramos Por el derecho Y luego Por el revés Esto lo vamos a hacer En ambas mangas Aquí ya terminamos Aquí ya terminamos De coser Las mangas Ahora lo que hacemos Es que se las vamos A pegar Al vestido Colocamos Costura Con costura Costura De costado Con costura De costado Y nos vamos A poniendo Con cineres Vamos a coser Ahí Y nos quedará Esta parte De la manga Entonces Cuando vamos A coser Seguimos derecho Con la máquina Y volteamos Como si fuera Un sesgo Medio centímetro Hacia abajo Y medio Hacia abajo Para que ahí Nos quede un túnel Para pasarle Un elástico También Vamos a coser El ruedo Del vestido Lo mismo Medio centímetro Hacia arriba Y medio Hacia arriba Ponemos las dos mangas Igual Bien Aquí ya Cosimos El bajo Con la parte Del ruedo Del vestido Y acá Ya le hicimos El túnel Para colocarle El caucho O la goma Ustedes miden Cuanto hay De aquí Hasta aquí Y lo que les de Menos Tres O cuatro Centímetros Depende Como lo quiera De apretado Yo le coloqué Le quité Tres centímetros A esa medida Y lo que hago Es colocárselo Con un imperdible Y vamos a la máquina Y damos un rematico Ahí Donde inicia Y un rematico Donde terminó Bien Aquí terminamos De coser Y así nos ha quedado Las mangas De que bonitas Ahora Me lo voy a medir Para que vean Cómo me quedó Por acá Les dejo Una etiqueta Donde pueden ir A buscar un tutorial Que a la gente Le ha encantado Que es vestido Largo fácil En la cajita De información También está Para que vayan Está el link Para que vayan Directamente También a las personas Que quieran comprar El tallaje industrial De los básicos Licrados con manga Pueden hacerlo A través del 317 783 19 90 Es mi whatsapp De ahí Usted se puede despachar Hacer todos los diseños Que hemos trabajado Recuerde que son Más de 235 Videos Que hemos elaborado Entre ellos Más de la mitad De Prendas licradas Así es que No espere más Para hacer sus propios diseños O Hacer su propio Emprendimiento Espero que les haya gustado Este tutorial Y bueno Síganos en nuestras Redes sociales Estoy como Omaira TV En todas mis redes sociales Y les repito Mi whatsapp 317 783 19 90 Vamos por La cocina Vamos Bien Adiós